Si tratas con personas que se están comportando en una forma irracional, cuidado, no las trates a ellos como locos, porque si las tratas como locas, locos, ellos van a actuar de una forma más loca aún. Y cuidado también, que muchas veces, antes de ir a trabajar con esta gente, debemos analizarnos, autoanalizarnos, debemos saber qué tendencias irracionales podemos llegar a tener y que nos va a dar a activar en esa discusión, porque es posible neutralizarla, te conviene neutralizarla. ¿Qué tal? Mira, este libro lo vamos a estar viendo el martes que viene, es un bestseller, ¿no es cierto? Talking to Crazy, es muy bueno, este es un bestseller aquí en Estados Unidos y te va a ayudar muchísimo a entender, a negociar con ese narcisista, esa gente difícil, esa gente que se hace la loca, que no, que oculta información, que vos lo sabes, que no te dejan avanzar en el proyecto. Es un cliente, es un socio, es alguien familiar, ¿cierto? Siempre hay alguien que es difícil. Por eso, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, tenemos unos masterclass. Te invito, ves todos estos libros, todos estos libros ya los hemos hecho. Te invito a que los veas. Es una hora, hacemos estos masterclass, las hacemos en vivo, ¿no es cierto? El martes a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, la hacemos en vivo por Zoom. Por eso tenés que suscribirte para que te llegue el link totalmente gratis. Así que, te invito, ya mismo, si quieres ver muchos de estos libros, ya lo hemos hecho, la mayoría de estos, esta es fantástico. Porque la verdad es que siempre que negociamos, vamos a estar negociando con alguien que es difícil y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado. Porque mientras más loco lo tratemos a ellos, más locos se van a comportar. Es como que nosotros estamos autorizándolos a ellos a que se comporten lo que es con vos. O sea, hay un montón de detalles, un montón de secretos que te invito acá en el Instituto de Negociación a que los conozcas, a que los estudies para que no cometas el error que te va a costar dinero o te va a costar una muy buena relación a futuro. Pablo Linsuay, de Instituto de Negociación. ¿Quieres ver estos libros? ¿Quieres ver los masterclass nuestros? Te invito a que te suscribas ya mismo acá en el link. Muchas gracias. Y nos estamos viendo martes, todos los martes a las 6 de la tarde.